y que tal compañero bienvenido a otro capítulo de un dos tres basketball hoy aquí me encuentro con mi compañero abraham y hoy haremos otro ejercicio de drilling espero mucho que te guste el vídeo y sin más nada que decir métele la y el primer ejercicio de drilling que haremos va a ser esto se lo explica paso por paso pasaremos entre las piernas cinco veces 1,2,3,4,5 llegamos al obstáculo ya lo tomo con la turno vamos de nuevo 1,2,3,4,5 llegamos ahora lo voy a hacer un pelo más rápido 2,3,4,5 llegamos hasta el 3,4 nos queda 1,2,3,4,5 llegamos レcite ¡Gracias! 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 Bueno, siguiente ejercicio vamos a hacer igualmente entre las piernas pero esta va a ser 3 veces, ok 1, 2, 3 y listo, nos venimos aquí 1, 2 bajamos, subimos 1, 2 bajamos, subimos y atacamos de lado ok, vamos de nuevo ok, 1, 2, 3 ok, llegamos 1, 2 bajamos, subimos 1, 2, bajamos, subimos y atacamos de lado ok, este ejercicio vamos a tratar de hacerlo con mucha rapidez para que nuestro drilling sea más efectivo ok, vamos 2, 3, bien 1, 2 vamos 2, 3 vamos, una más, una más 1, 2, 3 2, 3, 2, 3 ¡Vamos! 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 Tercer ejercicio, ok, vamos con la misma sistemática entre las piernas de nuevo, tres veces uno, dos, tres llegamos aquí, nuestro camarógrafo nos va a pasar la pelota porque somos dos hoy, y bueno, vamos de nuevo aquí ok, y vamos con eso vamos cambiando de mano y tienda derecho ok siempre está de lado más, así en la pelota, ok vamos rápido aquí, uno, dos, tres ok, aquí, uno, dos, tres cambiamos uno, dos, tres atacamos ok, vamos de nuevo uno, dos, tres cambiamos uno, dos, tres uno, dos, tres atacamos al lado go go vamos, vamos, vamos uno, dos, tres es uno, dos, tres cambia el último ejercicio directo que haremos se lo voy a mostrar a continuación, ok vamos aquí, solo con el brazo derecho nada más, ok uno, dos tres, cuatro y atacamos al lado vamos en nuevo uno uno ahora vamos a realizar con la mano izquierda el mismo ejercicio uno, dos tres cambiamos y atacamos muy bien si en otro lado uno, dos cambiamos ... a vamos vamos a un ¡Suscríbete! Y ya compañeros, eso fue todo por hoy No olvides dejarme tu opinión aquí abajo en los comentarios Dale al like al video y suscribirte Y nos vemos en una próxima entrega de 1,2,3 Basketball ¡Chao! ¡Suscríbete!